Autoridades culturales del Estado Mexicano de Veracruz inauguraron hoy una muestra de obras de artes decomisadas al exgobernador Javier Duarte, entre las que hay una litografía atribuida al colombiano Fernando Botero. Duarte, quien ha negado la propiedad de las obras, gobernó Veracruz de 2010 a 2016, está preso desde 2017, y recientemente fue condenado a nueve años de cárcel tras declararse culpable de delincuencia organizada y asociación delictuosa. La exposición, integrada por 14 obras, estará abierta hasta el 3 de noviembre en la seta del Instituto Veracruzano de la Cultura, IP, del Puerto y Ciudad de Veracruz, tras presentarse previamente en la ciudad de Jalapa, capital del Oriental Estado Mexicano. Justicia Mario Villanueva clama justicia a López Obrador en esta carta en la inauguración de la muestra estuvieron presentes el director del IP, Enrique Márquez Almazán y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. Con esta adquisición el Estado ahora cuenta con obras de gran nivel que están aquí para los veracruzanos y que no, estarán en casas privadas, sino que estarán en recintos públicos para nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, afirmó el director del IVEC. La muestra contiene pinturas que son atribuidas a los artistas mexicanos David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, de origen inglés, Joaquín Claucel, Pilar Fernández, Pedro Friedeberg y al escultor Javier Marín. Destacan especialmente una litografía titulada Woman del colombiano Fernando Botero, y cuadros sin identificar del pintor español Joan Miró y del inglés William Turner. El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, consideró como invaluable que se puede observar una exposición como esta en esta ciudad, aun si se considera que es difícil hacer una valoración de su valor económico. Es muy difícil hacer una estimación económica de un Siqueiros o un Botero, señaló el alcalde al sostener que esta exposición es que muchas veces no se ven en Estados Unidos o en Europa. El alcalde recordó que estas obras son parte de lo que el gobierno del estado ha recuperado de todo lo que el exgobernador se robó de los veracruzanos. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha informado que estas obras fueron decomisadas los últimos meses a Duarte, quien las tenían algunas de sus propiedades que también han sido puestas bajo resguardo legal. Con la excepción de los cuadros de Friedhofer, la mayoría de las obras genera dudas sobre su autenticidad ya que solo puede leerse al reverso frases como se firma Botero, se firma Siqueiros, se firma Tarner. Márquez Almazán, declaró que estas obras que son exhibidas han sido certificadas por varias personas, incluidos familiares de los artistas. Solo faltan dos obras por certificar del total, han sido varias personas, hemos ido con los familiares, hemos ido con expertos y con instituciones, declaró. Sociedad Margo Glantz declina dirigir el Fondo de Cultura Económica-Cultura el legado cultural del 68.